buenas noches Carlos buenas noches Jorge hola buenas noches vamos a dar siempre unos minutos de espera buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches bienvenida gracias muy bien buenas noches a todos bienvenidos que gusto que nuevamente estemos reunidos para continuar con el aprendizaje esperando que usted pueda aplicar lo que le vaya sirviendo ¿verdad? así que vamos a iniciar con la lección que nos corresponde para este día solo un momentito porque me quedan los archivos de la clase anterior entonces solo me permiten un momento ¿verdad? 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 muy bien muy bien el tema que corresponde para este día es las diferencias entre función y fórmula entonces que sepamos establecer esa diferencia entre la fórmula y la función destacando las ventajas y las ventajas para obtener mejores resultados en el uso de las mismas diferencias entre función y fórmula la principal diferencia entre función y fórmula excel es que una fórmula es una ecuación que el usuario escribe para obtener un resultado mientras que una función es una fórmula predefinida para realizar operaciones más complejas se ve en la imagen la fórmula que nosotros digamos podemos escribir se utiliza un término como cuando nosotros decimos hagamos la fórmula API que lo hacemos como de la manera más larga y hay algunas funciones que sustituyen esas operaciones largas así como se muestran en esa imagen que nosotros ingresamos directamente en la celda y lo hacemos como paso por paso igual de 3 más de 4 más de 5 más de 6 pero hay una función que se llama suma en la que solo se le muestra o se escribe el rango ya sea que se ingrese mediante teclado o se seleccione mediante el mouse desde B3 dos puntos hasta ¿qué significa eso verdad? dos puntos significa hasta la celda B6 también es importante que identifiquemos algunos errores en los datos cuando introducimos una fórmula en una celda puede ocurrir que se produzca un error dependiendo del tipo de error puede que Excel nos avise o no este error que aparece en esta imagen es un tanto frecuente aquí dice por ejemplo hemos encontrado un error descrito en la fórmula y hemos intentado corregirla y ahí hace como la sugerencia de la corrección igual a 3 y hace la pregunta que si desea aceptar la corrección ¿la aceptamos o no la aceptamos? eso va a depender de la evaluación que hagamos en muchas de las ocasiones en la mayoría de veces pues es porque nosotros hemos cometido algún tipo de error y Excel pues nos da la sugerencia y casi siempre le vamos a decir que si deseamos aceptar la corrección pero igual le prestamos atención al mensaje podemos detectar un error sin que nos avise cuando aparece en la celda un símbolo en la esquina superior izquierda similar a este en algunas ocasiones vemos que aparece este rombo amarillo con el signo de admiración cerrado y nos alerta que hay algún tipo de error dependiendo del tipo de error al hacer clic sobre el cuadro anterior se mostrará un cuadro u otro siendo el más frecuente el que aparece a continuación este por ejemplo si nosotros comenzáramos a escribir una función y no la terminamos o escribimos el signo igual que es para iniciar una fórmula o una función y no la completamos de manera correcta sobre todo en las funciones nos muestra ese tipo de error que dice nombre que podemos hacer con los errores hay unas opciones dice error de nombre no válido si queremos ayuda sobre este error presionamos esa opción si queremos mostrar los pasos de cálculo así como lo hicimos anteriormente que fuimos viendo como evaluando una fórmula por parte si de pronto no es un error sino que sabemos que así es o sea que Excel por alguna razón lo ha tomado como error pero no es error en realidad puede ocurrir usted está seguro como de que sí tiene que ser entonces le podemos dar omitir error para que ya no nos aparezca ese rombo amarillo modificar en la barra de fórmulas si nos hemos equivocado pues podemos modificarlo en la barra de fórmulas o tenemos también las opciones de comprobación de errores de pronto quizás cuando tenemos como fórmulas largas no podemos como determinado no logramos algunas veces no logramos ver el error entonces ahí que nos ayude hay opciones de comprobación de errores puede que al introducir la fórmula nos aparezca como contenido de la celda numeral texto siendo texto un valor que puede cambiar dependiendo del tipo de error hay varios errores que podemos ver en la hoja de cálculo el más común quizás el más frecuente y ya a esta altura sabemos que cuando nos aparecen muchos numerales se produce cuando el ancho de columna no es suficiente o cuando se utiliza una fecha o una hora negativa el error cuando nos aparece valores cuando se ha introducido un tipo de argumento o de operando incorrecto como puede ser sumar textos claro si yo sumo si el formato de celda está como texto y quiero sumar pues claro eso no se va a poder a menos que las celdas tengan nombre como lo vimos en la lección anterior en que podemos decir exactamente la palabra sueldo multiplicada por is y esos son nombres no son textos entonces esa es una excepción y claro cuando se divide un número entre cero nos va a dar este error que no podemos dividir números entre cero este error entonces cuando Excel no reconoce el texto de la fórmula NA cuando un valor no está disponible para una función o fórmula que de pronto estamos llamando una referencia de un dato y ese dato no está no existe en esa celda entonces vamos a tener ese tipo de error error de referencia se produce cuando una referencia de celda no es válida no cuando se escriben valores numéricos no válidos en una fórmula o función y nulo cuando se especifica una intersección de dos áreas que no se intersectan veremos a continuación algunas aplicaciones aquí ya habíamos visto este video antes entonces por eso no hoy vamos a estudiar algunas frutas básicas también vamos a aprender sobre la diferencia que existe entre las funciones y las fórmulas en el CERN hoy vamos a aprender a trabajar con las fórmulas y las funciones básicas en el CERN para ello presento en pantalla cuatro cajas de operaciones matemáticas básicas la primera es una suma para poder trabajar la suma en el CERN con funciones y fórmulas tenemos varias opciones la primera de ellas es escribir el símbolo igual directamente a la celda darle click al primer valor producir un símbolo más y darle click al segundo valor a esto le llamamos suma por referencia en todo caso es una fórmula ya que las fórmulas son aquellas que escribimos directamente a la celda ahora voy a mostrarles la función voy a borrar este resultado ahora voy a escribir la función vamos a colocar igual suma y aquí nos aparece un pequeño asistente que nos sugiere algunas funciones con el nombre suma para poder seleccionarlas basta con darle doble click a la función que nosotros queremos utilizar por ejemplo el asunto nos aparece aquí un asistente que nos va a dar explicaciones de cómo ir escribiendo los argumentos en la sintaxis de la función por ejemplo nos dice aquí número 1 coma número 2 punto y coma tres puntos esto quiere decir que hay algunas funciones que podemos introducirle una gran cantidad de argumentos en su sintaxis o también podemos utilizar solamente un argumento en su sintaxis como sabemos qué cantidad de argumentos podemos introducirle tenemos este por ejemplo dice número 1 punto y coma número 2 y el número 2 que está entre corchetes estos corchetes significan que son argumentos opcionales no son argumentos obligatorios en el número 1 no aparecen los corchetes porque en todo caso ahí sí es un argumento obligatorio para poder hacer la suma con una función podemos hacerlo de dos maneras darle click al primer sumato poner un punto y coma y aquí observamos que ya nos aparece no el número 2 sino también el número 3 y siempre los puntos ya que si seleccionamos aquí en todo caso el número 1 o la referencia de ese 5 volvemos a presionar o a introducir el punto y coma nos va a seguir apareciendo números que podemos omitir o que podemos escribir en todo caso en esta función vamos a dejarlo solamente con estas dos referencias porque estamos sumando solamente el contenido de C4 y de C6 en los paréntesis y damos y obtenemos el mismo resultado que habíamos visto cuando utilizamos la fórmula de la suma otra forma de poder escribir la función es igual suma damos doble clic y seleccionamos el rango que necesitamos sumar como lo está viendo en pantalla C4 2.3 le damos enter y automáticamente nos aparece el mismo resultado así como también podemos utilizar nuestra asistente para intentar funciones que se encuentran en la superior izquierda aquí en el botón insertar funciones o también en la siguiente ruta la fórmula y aquí aparece insertar funciones vamos a darle clic aquí abajo aquí hay un cuadro de diálogo donde nos aparecen varias funciones que podemos utilizar así como también categorías aquí tenemos las más requientes todas las cucheras entre otras la suma es una función matemática por lo tanto podemos encontrarla aquí suma damos y aquí en aceptar nos aparece aquí están ya los rangos ahora podemos dar clic en cada uno de ellos y vamos a obtener en esta parte algunas instan previas cada vez que ingresemos un valor o un argumento nos va a aparecer otro argumento más porque generalmente es infinito el ingreso que podemos hacer bueno en este caso aquí nos aparece que son 255 números que podemos sumar pero recuerden que no solamente son 255 números porque podemos sumar conjuntos numéricos como lo habíamos mostrado anteriormente por ejemplo así quiere decir que si hacemos esto no van a ser solo 255 sino más le vamos a aceptar en cuanto a la resta no existe ninguna función resta pero si podemos utilizarlos como una forma damos clic en el continuendo menos extraernos y le damos para la multiplicación vamos a hacerlo algo así como lo hacíamos en la sub vamos a darle clic en la celda vamos a ingresar igual luego le damos clic en el número que queremos multiplicar y en esta oportunidad tenemos un artículo que es el símbolo matemático que se reconoce como multiplicación o también podemos utilizar la función pero en este caso no se llama multiplicación en este caso se llama producto hacemos esto le damos y automáticamente tenemos la operación matemática de este análisis en la división al igual que en la resta no existe como función solamente podemos ubicarla como fórmula para ello introducimos el símbolo igual le damos clic al valor del dividendo entre el divisor separado por una fleca esta fleca inclinada hacia la derecha es una división le damos enter y ya tenemos el resultado recuerda seguir practicando el uso de fórmulas así como también el insertar una fórmula por medio de un asistente esto te servirá para facilitar tu trabajo muy bien procedemos a descargar el archivo de práctica la fórmula Gracias. Nos aparece el archivo para practicar la hoja de operaciones básicas, tal como se pudo observar en el video esos valores porque solo son dos. Pero digamos, imagínese usted tiene mimes de cosas y quiere sumar, no vamos a ir así como haciendo esto. Esa es una fórmula que nosotros introducimos o ingresamos directamente en la celda. Tenemos una suma. Está la función que hace el equivalente. Selecciono los números que quiero sumar y ya tengo el resultado. Para la resta lo hacemos de esta manera, haciéndolo como con fórmula. Y tenemos el resultado de la resta. Para multiplicar, seleccionamos el valor, ya sea haciendo clic en el valor que vamos a multiplicar, asterisco que es multiplicar para Excel, o con las flechas direccionales nos movemos a la celda que contiene el número que se va a multiplicar. O utilizar la función producto y seleccionar el rango que deseamos que multiplique. Hacer la respectiva división, se utiliza la división y tenemos el resultado. Entonces aquí tenemos una función, suma. Aquí tenemos una fórmula en la que se hizo un resto. Aquí tenemos una función llamada producto, que es para la multiplicación y una fórmula para una división. Son las operaciones básicas. En la siguiente hoja podemos observar algunas funciones de texto. Por ejemplo, aquí nos están mostrando nombres en una sola celda que están separados o están ordenados por apellido, separados por coma y luego por nombre. Y nos piden que ya no necesitan reflejar este dato en una sola celda, sino que sean separados. Y ahí va a depender el criterio de cómo se los soliciten. Si quieren que los apellidos aparezcan en una celda o en una columna y los nombres en otra columna, o que los apellidos aparezcan en una sola columna, primer nombre, segundo nombre. O que digan una para primer apellido, otra para segundo apellido, primer nombre, segundo nombre. Y tenemos muchísimos nombres que nos están pidiendo eso, de que ya no juntos, sino que ahora los separen. Hay que establecer primero, hay que tener claro cómo los vamos a separar. Me ubico entonces en el texto. Aquí le vamos a aplicar un texto en columna. Y en la ficha datos, en la categoría de herramientas de datos, aparece la herramienta texto en columna. Divide el contenido de una columna de texto en varias columnas. Por ejemplo, se puede dividir una columna que contenga nombres y apellidos en dos columnas distintas para los nombres y los apellidos. Permite elegir cómo dividirla. Con el ancho fijo o dividiendo a cada coma, punto u otro carácter. Cuando selecciona el texto en columnas, se abre un asistente para convertir texto en columnas. Paso 1 de 3. El asistente estima que sus datos son ancho fijo. Si esto es correcto, elija siguiente o bien elija el tipo de datos que mejor los describa. Tipo de los datos originales. Elija el tipo de archivo que describa los datos con mayor precisión. El asistente nos está sugiriendo o nos está estimando, dice que nuestros datos son de ancho fijo. Veamos estas diferencias de ancho fijo y delimitados. De ancho fijo dice que los campos están alineados en columnas con espacios entre uno y otro. Aquí las palabras, o sea, los apellidos y nombres tienen espacios tal como se escribe normalmente. En delimitados dice que hay caracteres como comas o tabulaciones separan campos. Pues allí como queramos, ¿verdad? Aquí tenemos la vista previa de los datos seleccionados. Está como normal, así como lo tenemos. Si lo dejamos así de ancho fijo, presiono siguiente. Puedo ver el paso 2 de 3. Esta pantalla le permite establecer el ancho de los campos, saltos de columna. Las líneas con flechas indican un salto de columna. Para crear un salto de línea, haga clic en la ubicación deseada. Para eliminar un salto de línea, haga doble clic en la línea. Por ejemplo, si quisiera, aquí en la vista previa de los datos se está presentando cómo lo va a dividir. Allí lo que está tomando es que cada espacio le está creando una división. Pero dice, por ejemplo, que yo puedo eliminar con doble clic. En el caso que yo decida que los apellidos aparezcan juntos, hago doble clic en esa separación y la separación desaparece. Pero si yo hago clic, porque dice que para crear hay que hacer clic en donde deseemos. Entonces, si hago clic allí, porque allí quiero la separación, que me separe primer apellido, segundo apellido, primer nombre, segundo nombre, pues entonces hago clic y tengo la separación una vez más. Doble clic si ya no la quiero, si la quiero eliminar. Y así como lo tengo en la vista previa, así se va a mostrar. Para mover un salto de línea, haga clic y arrastrelo. En el caso que quedamos como un orden, por ejemplo, en el salto de línea. Y aquí se puede arrastrar. Allí podría ir probando cualquiera de estas acciones. De manera predeterminada lo dejo así porque elegimos de ancho fijo. Presiono siguiente y así me los va a dividir. Presiono siguiente. Aquí dice en el paso 3 de 3 que esta pantalla permite seleccionar cada columna y establecer el formato de los datos. Para este ejemplo, el formato va a ser de tipo general. El destino dice que es B6. Como tiene cuatro columnas, está bien. Le voy a dejar que el destino sea B6. ¿Qué esperaría? Espero que me lo deje tal como lo veo en vista previa. Primer apellido, segundo apellido, primer nombre, segundo nombre. Entonces el destino lo dejo en B6. Presionamos finalizar. Envía un mensaje. Aquí hay datos. ¿Desea reemplazarlo? Voy a presionar aceptar. Ahora, si usted quisiera conservar los datos originales, entonces el destino se lo tuvimos que haber cambiado. El destino se lo tuvimos que haber puesto en C6 para que me dejara originalmente los datos y luego me los dividiera. Presiono aceptar y ocurre eso. Me separa primer apellido, segundo apellido, primero nombre, segundo apellido. Selecciono el siguiente nombre. Voy a texto en columnas. Ya lo hicimos de ancho fijo. Si yo selecciono delimitados, siguiente. Aquí tengo que establecer los separadores contenidos en los datos. Se puede ver cómo cambiar el texto en la lista previa. Aquí menos se está separando cuáles son los posibles separadores que pueden tener los datos. Esos datos pueden tener una separación de tabulación. Pueden tener una separación de punto y coma. Aquí no hay. Este dato no está separado ni por tabulación ni por punto y coma. Sí tiene una coma y vea lo que ocurre. En donde está la coma me va a hacer la división del texto. Me va a dejar los apellidos en una columna y los nombres en otras. Pero esos textos también tienen como los espacios normales que nosotros en cada palabra damos un espacio. Cuando selecciono el espacio vea que en cada espacio que encuentre le va a crear una división y va a ser una columna. Si yo le dejo seleccionado solo la coma, así me lo va a separar. Y podría ser que esos datos estén separados por algún otro carácter. Entonces lo escribo. Si están separados por punto y coma, si están separados por una barra o cualquier otro carácter que esté separando los datos y como yo quiera dividirlo. Le voy a dejar activa la coma y lo va a mostrar así. Siguiente. Y ahí pues le damos formato en el caso que deseemos darle formato. Y el destino. Dice que en este caso el destino es B7. ¿Qué ocurre si yo ese destino lo cambio y le pongo que el destino sea C7? Finalizar. Este mensaje me lo va a mostrar siempre donde dice que aquí hay datos. Desea reemplazarlo. Voy a presionar aceptar. Y esto es lo que va a ocurrir. Me va a dejar el dato original y me va a separar tal como se le indicó. Apellidos en una columna, nombres en otra. Ya tenemos la separación de apellido 1, apellido 2, nombre 1, nombre 2. Voy a texto en columnas nuevamente y allí usted es el que tiene que estar como claro de cómo necesita sus datos. Entonces usted allí va a ir probando cómo le va a resultar mejor presentar su dato de ancho fijo. Aquí dice que nosotros podemos hacer clic en una separación o doble clic para eliminar. En delimitados sí, no puedo hacer eso. En delimitados no puedo hacer clic y crear yo la división aquí. Aquí no me lo permite. Ni con doble clic yo puedo eliminar. Entonces la diferencia aquí de ancho fijo. Aparecen las separaciones con una flecha hacia arriba. En que yo puedo, ya lo probamos. Hacer clic en donde yo quiero hacer la separación. O doble clic en el caso que quiera eliminar la separación. Los apellidos por ejemplo separados y los nombres juntos. El destino voy a querer que sea C8. Finalizado. Y allí me deja en este ejemplo. Apellidos separados y nombres juntos. Entonces allí usted va a ir. Usted es el que tiene que tomar la decisión. Usted va haciendo las combinaciones que mejor le vayan. Por ejemplo aquí de ancho fijo. Yo aquí no puedo establecer una separación porque justo donde digamos que vaya voy a presionar doble clic. Y digamos que yo quiero que lo separe. Aquí tenemos un problema. Aquí en este ejemplo no va a funcionar. Porque justo donde yo le he puesto la división. Ahí va a ser la separación. Entonces qué va a suceder. Segovia me lo va a cortar. Me va a dejar en una columna lo que está antes de la línea. Y probemos la idea. Ya va a ver que esto no funciona. Mire, ha dejado cortado. Entonces para este ejemplo no nos funciona de esa manera. Control Z. Delimitado. Y es lo que les decía. Si yo le presiono espacio. Pues puede ocurrir también lo siguiente. No le voy a cambiar la referencia. Digamos que lo voy a dejar en B9. No le voy a cambiar para que me lo deje como el primero. Lo voy a presionar finalizar. Y observe la diferencia. Aquí le dejo una coma y aquí se la quitó. Porque en el separador yo le puse que fuera espacio. Y en cambio aquí en el separador le activé que fuera coma. Ahí le dejó la separación, la coma y aquí se la quitó. Entonces allí usted va a ir viendo, ¿verdad? Cómo necesita usted que sus datos sean separados. Ya vimos que puede conservar los datos originales. Y separarlo como, como, como usted mejor lo quiera. Eso sería entonces el texto en columna. Ahora nos están pidiendo algo al revés. En el que tenemos separados el nombre y el apellido. Y nos dicen, por favor ahora necesitamos que esos nombres queden en una sola celda. Entonces utilizamos la función concatenar. La función concatenar. Usted observa que hay dos funciones. Una que se llama concat. Que dice que concatena una lista o rango de cadenas de texto. Y la otra función que dice que unen. O sea, unen es concatenar. Es lo mismo. Une varios elementos de texto en uno solo. Ve usted que tiene un triángulo amarillo. Esas funciones que le aparezcan con triángulo amarillo. Muy probablemente en versiones posteriores van a desaparecer. Porque la función que Excel ha puesto disponible en las versiones recientes. Es la función concat. Que hace lo mismo. Ha conservado todavía concatenar. Porque todavía se están utilizando versiones anteriores. Pero están a punto de desaparecer en versiones recientes. Entonces es muy probable en la versión siguiente ya no aparezca la función concatenar. Más todavía la conserva por las versiones anteriores. La versión reciente sería concat. Veamos que hacen las dos. Van a hacer que carique lo mismo. Voy a utilizar la función concat. Y me pide un texto. Este texto. Mi separador de argumentos punto y coma. ¿Con qué lo quiero concatenar? Con el otro texto. Porque hoy deseo de que en una sola celda me aparezca el nombre. Presiono ENTER. Y ya lo unió. Pero no le ha dejado espacio. Entonces regreso a la celda. Presiono F2. Y después del punto y coma. Ok. Me va a traer el contenido de la celda H6. Pero necesitamos que después del nombre haya un espacio. Escribimos comillas. Espacio comillas. Porque es un texto. Y luego. Que tome el contenido de H6. Que le dé un espacio. Lo escribí yo. Comillas. Espacio comillas. Que son textos. Y luego que une la pedida. Y ahora ya le hizo la separación. Vamos a utilizar. Allí hemos utilizado la función concat. Vamos a utilizar la función concatenar. Lo mismo. Tomo el texto. Punto y coma. Y que me lo una con el otro texto. Tengo el mismo efecto. No me le dejo espacio. Porque yo le tengo que indicar. Que después de H7. Punto y coma. Comillas. Espacio. Comillas. Punto y coma. Nombre. Contenido de H7. Espacio. Y 7. Y ya lo deja así. Ya de allí. Ya de allí. Pues yo solo hago el relleno necesario. Para que esos nombres ya no aparezcan separados en columna. Sino que aparezcan en una sola columna. Y luego están las fórmulas de texto. La fórmula de texto para mayúscula está la función mayúscula. Convierte una cadena de texto a mayúscula. Entonces digamos. Ese texto. La función mayús. Lo pone mayúscula. Para minúscula. La función minús. De este texto. Lo muestra minúscula. El de tipo oración. Hay una función. Fíjense que. Yo no he encontrado esa de tipo oración. Porque. Se supone. Que la de tipo oración. Le debería de dejar. La primera letra mayúscula. Este de tipo no es. Porque dice que devuelve un entero. Que represente el tipo de datos. De un valor. Esto no es. Esto nada que ver. Solo voy a seleccionarlo como tipo. Este valor. Y me está diciendo que es de tipo 2. Y el de tipo 2. Ahí nos decían la ayuda. Que era. Pero. No es lo que estamos haciendo hoy. No queremos. Si no. Este tipo de error. Por ejemplo. Dice que devuelve un número. Que coincide con un valor de error. Qué tipo de. Aquí como no tengo errores. No puedo seleccionar alguno. Como para que me dé. El tipo de error. ¿Verdad? Ahí me. Eh. Hablando de errores. Y es lo que también es parte de la teoría. Del día de hoy. No disponible. Precisamente. Porque. Que. Pues no he seleccionado una celda que tenga error. Y aquí están las opciones que vimos en. En la parte teórica. Lo voy a borrar porque nada que ver. Nada que ver. Y si yo busco. Aquí en la. En la pestaña fórmulas. En las funciones de texto. Yo no encuentro una función. Que me convierta. Este tipo de oración. A que solo la primera. La deje mayúscula. En el procesador de texto. Lo podemos encontrar en la pestaña inicio. Pero en Excel no. Para nombre propio. Está la función. Que se llama. Nomproc. De este texto. Y lo que hace. Es que cada palabra. La deja con. Inicial mayúscula. Esas son algunas funciones. La hoja promedio. La hoja promedio. Hola. Hola. Licencia. Si me ayuda. Me quedé en tipo de oración. No lo. No logré comprender esto. Si me lo repite. Por favor. Sí. Es que. Fíjese que eso ya les decía. Que yo he estado. Buscando esa función de tipo oración. Pero es que yo lo busco aquí en fórmulas. Y no encuentro una función. Que me convierta a tipo oración. En el procesador de texto. Nosotros podemos poner tipo oración. Que lo que indica. Es que nos deja la primera letra mayúscula. Pero aquí yo repaso. Y ya las he probado. Y no me devuelven lo que quiero que devuelvan. Y si yo, por ejemplo, me voy aquí a insertar función. Y le pongo en tipo oración. Y me lo encuentra. Tipo oración. Tipo título. No me encuentra una función. Entonces yo aquí. Si todavía. O sea. Lo he buscado. Si alguno de ustedes. Tiene esa experiencia. Y lo ha encontrado. Sería como fabuloso. Si nos lo compartiera. Porque yo he probado estas funciones. Y no me devuelven. Lo que me están pidiendo. Ok. Entiendo. Ajá. Carácter. Código. Con cada decimal. Derecho. Encontrar. Lo que hacemos en el procesador de textos. Según les. 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 Les comentaba. Que en el procesador de textos. En la pestaña inicio. Nosotros encontramos. Tipo oración. Núcula. En Excel no encontramos esto. Entonces. La función para tipo oración. Allí. Les quedo todavía. Que estoy yo también. Con la pregunta. Y con la búsqueda. Ok. Así. Bien. Entonces. En la función promedio. Pues es como también básica. ¿Verdad? Describimos la función promedio. Y seleccionamos el rango de números. O el rango de celdas. Que podemos observar en la barra de fórmula. Que va de la c5 a la e5. En este ejemplo. Y ahí. Pues. Ya. Solo hago el relleno. Y. Solo hago los ajustes necesarios. Si yo quiero. Por ejemplo. Que solo aparezcan con un decimal. Se puede mostrar así. O dos decimales. Estos son los íconos para. Aumentar decimales. Y disminuir decimales. Esas son algunas funciones básicas. Voy a hacer otra hoja para realizar otros ejemplos. Y poner por ejemplo acá. Hierarquía. De. Operadores. Lo primero que Excel va a resolver. Van a ser los paréntesis. Luego el exponente. O la potencia. Exponente o potencia. Multiplicación. Y división. Fuma. Y resa. Esa es la jerarquía. De cómo Excel resuelve la superación. Entonces. Por ejemplo. Para. El exponente o la potencia. Se utiliza este símbolo. De. Si tiene el teclado con. Con el teclado numérico aparte. Que lo tiene a la derecha. Solo ese teclado numérico. Con la combinación de teclas. Alt. Noventa y cuatro. Le muestra. El acento circunflejo. Que es para hacer una potencia. Y. Por ejemplo. Deseó. Elevar. A una determinada potencia. Al cuadrado. Al cubo. A la cuarta. Algún número. Cuatro. Al noventa y cuatro. Elevado al cuadrado. Cuatro. Elevado al cubo. Y. Así. Pues. Voy resolviendo. Eso es para potencia. Si necesitamos. Realizar exponente. Voy a hacer algún. Para las sumas. Creo que no tenemos problema. Las restas. Multiplicación. División. Y potencias. Que ya. Ya se lo he mostrado. Veamos. Veamos. Algunas operaciones. Combinadas. Como para ver. Este. Puede ser otra hoja. Para no. Para. Para. Hacer como. Como funcionaría. Digamos que tengo. Un valor. X. Un valor. Y. Un valor. Y. Voy a. Generar. Aquí. Números. Aleatorios. Por ejemplo. Número. La función. Aleatorio. Punto. Entra. Yo le digo. Que me genere. Números. Desde. Número. Hasta. Número. 10. Ahí. Aquí. Me va a generar. Números. Aleatorios. En ese rango. Entre el 1. Al 10. Y. Voy a irme. Como. Hasta el 10. Por ejemplo. Y. Esos. números. Son números. Aleatorios. Y digamos. Los voy a necesitar. Con. O. Simplemente. Le puedo. A. A. Excel. Que. El número. Aleatorio. Es. entre 1.01 siempre me deja como el decimal en 0 si yo voy presionando la tecla F9 vea como los números van cambiando están siendo aleatorios no tiene gracia que le ponga decimal ya que me les está dejando solo un 0 para que sus números ya no me cambien recuerde que los seleccionamos copiamos y pegamos valores para que desaparezca la fórmula y esos números pues queden ahí voy a hacer estas columnas como así ahora vamos a voy a traerme unas operaciones que están aquí en otro lado que tengo en otro archivo y voy a seleccionar dice que pegar fórmulas y números voy a pegarlo y lo voy a dejar de esa manera y la operación sería x más y por z ¿qué va a realizar primero? y por z y luego la suma 8 por 4 más 4 o sea que yo esperaría y un 36 no es que va a decir x más y 4 más 8 12 más 4 16 o me va a dar 16 o me va a dar 36 y pues primero va a hacer la multiplicación no lo va a hacer en el orden que aparece entonces x más y por z y exactamente lo vemos y es lo que ya sabemos bueno incluso matemáticamente sigue siendo así que igual en matemática igual en excel primero por ejemplo en esta operación va a ser la suma primero porque está en paréntesis la diferencia entre esta y esta es que x más y por z dice no más que aquí está agrupado entonces aquí primero haría la suma paréntesis x más y cierro paréntesis multiplicado por z y aquí el valor de x menos el valor de z al 94 elevado al valor de y menos 1 aquí en la barra de fórmulas usted puede ir viendo si lo que es la operación que estoy haciendo está igual a esta ¿verdad? x menos z x menos z elevado a la y menos 1 nos da un número negativo si usted lo quiere hacer matemáticamente para para comprobar pues claro claro que puede hacerlo sin embargo ¿quién lo que va a realizar ser primero? z elevado a la y eso está haciendo primero y luego está haciendo la resta x menos lo que ha dado y veamos aquí tenemos casi el mismo planteamiento x menos z elevado a la y menos 1 no más que ahora lo primero que realizaría es el y menos 1 luego realizaría ese z elevado a esa resta y luego haría la u otra resta x menos los resultados posteriores x menos z elevado a la y menos 1 aquí en la barra de fórmulas puede verificarlo y vea que un paréntesis por supuesto que hace una gran diferencia x más y por ciento x más y por ciento 8 por ciento más x 4 y por ciento ese es el resultado de a más b2 pero yo no le puse el por ciento aquí a más y por ciento a más x más y por ciento y luego es a lo mismo se ve pero tenemos un paréntesis en que primero va a realizar la zona y luego el porcentaje x recuerde que se puede ir seleccionando la celda ya sea moviéndose con la flecha o haciendo clic directamente en el valor más el valor de y por ciento cuatro más ocho por ciento son doce por ciento y nos ha dejado un punto dos ya que tenemos esas operaciones ya es lo mismo para todas las demás y aquí no hay problema con las referencias relativas porque ese es el comportamiento que se desea y entonces solo hacemos doble clic para que se rellene ya sabemos que los numerales es porque no ajusta el ancho de la columna y ahí está resuelto con la jerarquía de las operaciones que Excel utiliza en sus diferentes formas damos otro ejemplo por ejemplo queremos hablar de voy a hacer otra hoja operadores de comparación en los operadores de comparación me voy a aprovechar siempre de estos números que están aquí del XYZ y me los voy a traer para acá y me voy a traer las operaciones que ya las tengo en otro archivo para hacer operaciones de comparación voy a dejar esa opción de pegado y los operadores de comparación como son operadores lógicos lo que yo esperaría son resultados como verdadero o falso los operadores de comparación son operadores lógicos aquí hace una pregunta ¿es X igual a Y? aquí yo esperaría que me diga falso ¿es X igual a Y? eso me tiene que dar falso ahora ya las otras comparaciones nos tenemos que detener un poco más si queremos comprobar verdaderamente el resultado X más Y es mayor a Y más Z X más Y es 12 Y más Z es 12 o sea 12 es mayor a 12 esperaría un resultado falso también y lo mismo voy haciendo con las otras X por Y 32 Y por Z 32 también voy a tener un resultado falso porque dice 32 es menor a 32 no verdad X ¿por qué? menor ah no ahí me confundió aquí si tiene que dar X por Z 32 es menor a 16 también es falso y así sucesivamente podemos ir realizando los operadores de comparación que son operadores lógicos muy bien voy a quedarme hasta acá y vamos a continuar la próxima semana que tengan una buena noche buenas noches gracias buenas noches gracias buenas noches buenas noches buenas noches feliz fin de semana buenas noches gracias buenas noches gracias gracias